Muy contento con la renovación por el Atlético Sanluqueño y con muchas ganas de que empiece la nueva temporada y devolver la confianza mostrada en mí. Sí, muy agradecido a toda la directiva y al presidente por la confianza mostrada en mí, que espero devolverla en el verde. Este año ha sido muy duro, el más duro de mi carrera, pero estos años te hacen volver con más ganas, con más fuerza y con mucha más fuerza para volver este año y demostrar lo que soy yo. Hay que ser muy fuerte mentalmente porque son momentos muy duros, pero yo creo que al final, con el trabajo y viendo que la mejora ha ido muy bien, esa ha sido mi motivación, llegar y este año volver a ser yo. Para mí ha sido muy duro, como he dicho, porque me hubiese gustado ayudar al equipo dentro, pero contentísimo y ha sido una increíble temporada. Ya lo dije el año pasado con muchísimas ganas de ver este estadio lleno y además en una categoría como va a ser esta, que es una categoría súper bonita. Volver a ser yo y devolver la confianza mostrada en mí por el Atlético Sanluqueño. A nivel colectivo, hacer otra temporada histórica como ha sido esta. Yo soy un jugador de banda izquierda, muy rápido, que siempre intenta ayudar al equipo en todo y con bastante llegada. Os esperamos este próximo año en el Palmar, que será una temporada histórica como esta. ¡Gracias!